Cuando vamos de viaje por una autovía y tenemos que repostar, muchas veces nos entra la duda de si la gasolinera más próxima que anuncian los carteles está dentro de la autovía o hay que salir fuera, porque alguna vez nos ha tocado salir a otra carretera, recorrer algún kilómetro y el área de servicio no aparece por ningún lado. Para averiguar si la estación de servicio está cerca de la vía por la que circulamos o más lejos, tenemos que utilizar el sentido común. Si observamos desde el vehículo el típico poste de una petrolera, es muy probable que ésta se encuentre pegada a la autovía, pero a veces estos carteles solo informan de la distancia a la que se encuentra la gasolinera, por lo que trataremos de fijarnos en las señales de preseñalización con el icono del surtidor. Por norma general, las señales de las autovías son azules y solo cambian de color en caso de que el panel marque una salida inmediata, que puede ser verde o blanco al tratarse de vías de rango inferior. Si el panel de salida inmediata es azul, la estación de servicio estará en un lateral de la autovía. Si por el contrario es de color verde, la gasolinera se ubicará en las inmediaciones, pero no en la autovía. Y si es blanco, para dar con la gasolinera habrá que abandonar la autovía y continuar por una carretera convencional. Otro indicador es la distancia a la que se señalizan las salidas. Si los metros señalados son 1.000 o 500, entonces la estación de servicio se encuentra al pie de la autovía. Sin embargo, cuando el cártel está colocado a 750 o 250 metros de la salida, habitualmente la estación de servicio está en una carretera secundaria y, aunque no siempre tiene por qué quedar demasiado lejos de la autovía, sí significa que está fuera de ella.